50-50 50-50, 50-50 Como que no quede la cosa antes que cierre, a ver 50-50, a ver Vamos a ver si ganamos Uy, este es el viejo, este es el viejo, eh A ver, a ver, a ver Vamos viejo, vamos Apúrate, pez ¿Cómo tienes mucho? Hice una misión Uy, me diste 21, viejo Te amo, te gané, te caché Hubiera puesto 100 Y si ponía los 3000, iban a los 6000 de chatarra Si me daba la locura y ponía los 3000 Ganaba 6000 A no ser que saque 21, este viejo de mierda ¡Bien! Ahora tengo 150, creo que me retiro, eh Me retiro, me retiro 50 más, me sirve la verdad Entré con 100, me voy con 150 Vamos, vamos Me sirve, me sirve Vale, recuperando, remando, remando Remando, remándolo, remando A ver en el piso que hay No hay nada más, ¿no? Bueno Remando, remando Es de sabio saber cuándo retirarse Claro que sí, eso es verdad Es de sabio saber cuándo Ahora, ¿dónde está el militar? O sea, Silver, tremendo Buchon te abrió ticket Sí, cagón Dile que ya le abriste ticket Para que cambie de skin Y sea piolín Ja, 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 ja ¿Qué? No, la rata traicioneraza, man Pero bueno Ya cada quien lo que hace en la vida Ya cada quien lo que hace en la vida Cada quien hace lo que quiere A veces tú tienes que ser la mejor persona En todas situaciones ¿Verdad? Si tú no eres la mejor persona ¿Quién va a ser la mejor persona? ¿Verdad o no verdad?